En malos pensamientos, seguí la frase, un espacio en blanco, para que vos lo llenes, seguí la frase, hoy la frase es, alguien me puede averiguar ¿Se pueden averiguar, por favor, una dieta bien rápida, para sacarme los kilitos que tengo de más, por haber comido pan dulce, turrón, lechón, cordero, budines y toda clase de carbohidrato en estas fiestas? Averigüenme, y que sea ya, porque si no, no voy a poder ir a la playa, a mi bikini, y a mostrar mi parte, averigüenme, por favor, apúrense ¿Alguien me puede averiguar? Peti, ¿alguien me puede averiguar dos cosas? Primero, ¿para qué le dieron una señal de televisión al PIT-CNT si pasa solo con la señal de ajuste? ¿Para qué se la dieron, Peti? Lo otro, el grupo Pado, ¿se disolvió? Porque por 8 de octubre, el sábado viene la feria del rey, esperemos que estén, ¿no? ¿Alguien me puede averiguar? Peti, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguien me puede averiguar qué hago con el agua que tengo guardada hace más de dos meses, que era por el corte, ¿se acuerdan? Sí No sé qué hacer, ¿dejársela a los reyes magos o qué? No sé, y quiero decirle que el guille se ponga las pilas Y, bueno, un beso grande para mi familia, te habla el trivia acá de Toreo Chico ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar cuándo comienzan nuevamente las obras de la fibra óptica? ¿Eh? ¿Que están a dos cuadras de mi casa y no llegan a mi casa? ¿Alguien me puede averiguar? Hola, Peti, ¿alguien me puede averiguar? ¿Qué van a hacer los hincha nacional cuando la general se vaya a la B? Oh Eh, ¿qué van a hacer? Te vas a la B, 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 chichu Te vas a la B ¿Alguien me puede averiguar? Sí, alguien me puede averiguar con esto de la inclusión financiera obligatoria, o sea, nada democrático Después que se termine el efectivo, que se van a hacer figuritas para pagar a la gente que no está en el sistema Que no tiene cómo hacerlo, ¿no? Se termina la plata, todo con papelito ¿Alguien me puede averiguar cómo se va a hacer? ¿O si tienen algo previsto? ¿Alguien me puede averiguar? Hola, Peti, feliz año ¿Alguien me puede averiguar dónde están nuestros programantes? El presidente de la república, con el canario Nino Boa, que no nos dieron los felices años ni nada de eso No hicieron cadena nacional ¿Dónde está esa gente? El Pepe Mujica, la Lucía Topolansky, que ya están de vacaciones en Punta del Este Porque no nos dieron la cadena habitual de que pasen felices fiestas ni felices años Se rajaron Con el fiscalazo que nos dieron ¿Dónde está el presidente de la república? Qué raro, ¿no? Nadie, nadie habló, feliz año, nada, ¿no? ¿Dónde está? Nos vamos a la pausa, se viene la mano Se viene la mano en instantes Telefunken al 101-7 Rechata, rechata, rechata